Carlos Gutiérrez, director del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas, aprovechó la cancelación de la estampilla en conmemoración al cuarto aniversario de la reforma de telecomunicaciones para resaltar algunas de las acciones que ya se han concretado en el gobierno federal a raíz de esa modificación constitucional. Es una de las 11 reformas que se hicieron, pero es la que más se ha notado. Una vez que se hizo eso, en el Pacto por México y que se reformó la Constitución, bueno, vinieron una serie de inversiones, desde lanzar tres satélites, el presidente Enrique Peña Nieto le ha tocado lanzar tres satélites, recordarán que uno de ellos falló, finalmente ya no regresaron el dinero, pero los otros dos se encuentran ya en este momento en el espacio operando. Luego de ahí viene la reforma ya propiamente con nuevos jugadores como por ejemplo AT&T que está invirtiendo cerca de 7 mil millones de dólares en el país y que ha venido junto con los españoles de Movistar y junto con el mexicano de Telcel a ofertar nuevos servicios con mejores precios. Y luego otra parte de esta reforma fue el cambio de la televisión analógica, es decir, dejar la televisión, que nosotros le decíamos la televisión viejita, por las nuevas tecnologías como la señal digital, que ahora nos permite tener en una sola señal hasta cuatro canales. El funcionario federal resaltó el trabajo que ha efectuado el Punto México Conectado en Zacatecas, un proyecto que busca acercar las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos. El programa de México Conectado, los puntos México Conectado. El México Conectado que implica llevar internet a las comunidades más alejadas, que se va a complementar ahora con la red compartida, una inversión de casi 7 mil millones de dólares que ya va a empezar a verse aquí en Zacatecas. Pero en el tema del punto México Conectado yo hago un señalamiento muy especial porque es un gusto ver gente de la tercera edad que no sabe lo que es, por ejemplo, un correo electrónico, que todavía usa a lo mejor a correos en su forma tradicional, no sabe qué es un correo electrónico y ahí le enseñamos a ver un correo electrónico. Y gracias a eso esas personas se comunican con parientes que tienen, por ejemplo, en los Estados Unidos. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 20, Alfredo Jiménez.